Vamos a ver estas imágenes. En Guerrero, habitantes de las comunidades indígenas y autoridades de la policía comunitaria, autorizaron mostrar a 27 personas que tienen retenidas desde hace 19 días, acusados de delitos como secuestro, asesinato, violación y cobro de cuotas para la delincuencia organizada. Se trata de 16 hombres y 4 mujeres. Ellos están detenidos en un espacio de 60 metros cuadrados. Los otros 7 se encuentran en una pequeña celda separada del resto. De acuerdo con la policía comunitaria, las personas detenidas son alimentadas tal vez al día, se bañan y en caso de estar enfermos son llevados a una clínica. Pero vaya que llaman mucho la atención estas imágenes. ¿Por qué? Porque son ciudadanos, no son elementos policíacos los que están reteniéndose a personas. Vaya, no están bajo custodia y recordemos que, como le presentamos en un reporte aquí en Milenio Televisión, no serán juzgados por autoridades como lo vemos en otras ciudades, sino van a ser juzgados en asamblea por el propio pueblo. ¿Cuál será el destino de estas personas? ¿Cuál será el destino de todos y cada uno de estos 27 detenidos? Estaremos al tanto.